Mumbit, su declaración de independencia, por Gretchen Wolfley, ilustraciones por Alex de Illinois. Mumbit no tenía apellido porque era una esclava. Ni siquiera tenía un nombre oficial. La gente le llamaba B o Bell. Los niños la llamaban cariñosamente Mamá B o Mumbit. Otros no fueron tan amables. El coronel John Ashley era el hombre más rico del condado de Berkshire, Massachusetts. Era dueño de una mina de hierro, una fragua, un aserradero, un molino, un almacén general y tres milagres de granja y bosques. También era dueño de Mumbit. La esposa del coronel, la señora Ashley, poseía la lengua más afilada de la ciudad. Durante todo el día profirió insultos rencorosos a Mumbit. Ella la llamó equipaje inútil, muchacha obstinada, criatura tonta. No te preocupes por sus golpes, Lizzie, le dijo Mamber a su hija. Mira esa montaña, la lluvia y el viento, el hielo y la nieve intentan desgastarla. Pero hay soportes fuertes y escarpados, igual que nosotros. Acarició los rizos de Lizzie y sonrió. Lo que a Mumbit le importaba era que alguien la poseyera. Todos en el pueblo trabajaban duro y muchas personas trabajaban en sus propias granjas. Incluso los sirvientes y los jornaleros podían optar por dejar a un amo cruel. Pero Mumbit no tuvo elección. Ella era una sierva de por vida. Contempló el río que corría libre al fondo del prado. Libertad. Pensó en ello día y noche. Un día Mumbit amasaba pan con Lizzie a su lado. Los carbones encendidos calentaban el horno. Cuando estuvo lo suficientemente caliente, Mumbit sacó las brasas con una pala y puso el pan para hornear. Lizzie formó su propio panecillo con restos de masa. La señora Ashley entró y le gritó a Lizzie. ¡Ladrona! ¿Cómo te atreves a robarme la comida? Levantó la pala del carbón para golpear a la niña. Pero Mumbit sacó el brazo para recibir el golpe. ¡Golpe! La sangre brotó de su brazo. Lizzie chilló. La señora Ashley se quedó mirando. Mumbit envolvió la herida con un trapo hasta que dejó de sangrar. Durante todo el invierno, la herida se infectó, pero ella nunca la cubrió. La herida era su insignia de valentía. La gente preguntaba. ¿Por qué Mumbit? ¿Qué te pasa en el brazo? Pregúntale a la señora. Respondió ella. La señora Ashley frunció el ceño. La herida de Mumbit era su insignia de la vergüenza. En primavera, Mumbit vio como el río se liberaba de hielo e inundaba el prado. Si tan solo ella pudiera liberarse. Si pudiera tener un minuto en su vida, solo para decir soy libre. ¡Fronta esa tetera! Espetó la señora Ashley. Mumbit frotó y se rió entre dientes. La señora Ashley no era dueña del río de pensamientos que pasaban por la cabeza de Mumbit. Otros también pensaban en la libertad. A los estadounidenses no les gustaban las leyes y los impuestos que Gran Bretaña les impuso. Los líderes del pueblo se reunieron en el estudio del coronel Ashley. ¡Llévales algo de comida y bebida a los hombres! Ordenó la señora Ashley. Se oyeron voces cuando Mumbit entró en la habitación. ¡El rey quiere quitarnos nuestros derechos! Gritó un hombre. ¿Tengo derechos? Se preguntó Mumbit. ¡Nos haría esclavos! ¡Nos haría esclavos! Gritó otro hombre. ¡No te gustaría eso, ni un poco! Pensó Mumbit. El coronel Ashley se volvió hacia un joven abogado con fuego en los ojos. Anote esto, señor Sedgwick. La humanidad en estado natural es igual, libre e independiente. Mumbit dejó su bandeja, ¿no era ella parte de la humanidad? El gran fin de la sociedad es asegurar esos derechos, con los que Dios y la naturaleza nos han hecho libres. Libre. Su corazón se aceleró. ¿Cómo podría asegurar su libertad? La ciudad realizó un desfile cuando las colonias americanas declararon su independencia de Gran Bretaña. Luego, los hombres locales marcharon a la guerra durante siete largos años, para mantener esa independencia. ¡Aporrear! ¡Aporrear! Mumbit machacó tallos de lino hasta que la fibra se soltó. Si pudiera tener un minuto de libertad, estaría dispuesta a morir al final de ese minuto. ¡Aporrear! Solo para estar un minuto en la tierra como una mujer libre. ¡Aporrear! Mumbit sería libre, ¿pero cómo? El pueblo sostuvo una reunión para conocer la constitución de Massachusetts, la nueva ley del país. Mumbit se deslizó hasta el fondo del salón. No podía ver por encima de la multitud, pero oía lo suficientemente bien. Todos los hombres nacen libres e iguales. Mumbit arrugó la frente. ¿Esta ley estaba destinada a ella? Al día siguiente recogió una cesta de las compras, pero pasó por delante de la tienda. Mumbit se detuvo en la encrucijada. Tal vez su plan fracasaría, y la señora Ashley la trataría peor que nunca. Ella se arriesgaría. Acudiría el joven abogado con fuego en los ojos. El señor Theodore Sedwick. Mumbit, ¿qué haces aquí? Preguntó. En ese momento hizo su declaración de independencia. Quiero ser libre, tengo derecho a ser libre. Las cejas del señor Sedwick se dispararon hacia arriba. ¿Qué te da esa noción? La nueva constitución lo dice. Todas las personas nacen libres e iguales. Respondió Mumbit. No soy una criatura tonta. Merezco mi libertad. El señor Sedwick se frotó la barbilla. No sé. Escribiste esas palabras de libertad en la casa del coronel, Ashley. Dijo. ¿Las crees? Sus ojos llamiantes se encontraron con los de él. Por supuesto. Pero esa no era la ley. La nueva constitución es la ley. Mumbit se cruzó de brazos. Sí, pero... Miró a Mumbit de pie fuerte como una montaña y golpeó su escritorio. Iremos juntos a los tribunales y probaremos la nueva ley. Pero si perdemos... No estaré peor. Dijo Mumbit. Y si ganamos, seré libre. Unos días después, un fuerte golpe envió a Mumbit a la puerta principal. ¿Coronel John Ashley? Dijo el alguacil tendiéndole un papel. El coronel Ashley lo leyó y exclamó. ¿Renunciar a Mumbit? Ella es mi propiedad. Tú lo sabes. ¿Te niegas? Preguntó el alguacil. Por supuesto que sí. Buenos días entonces, coronel. Dijo el alguacil. La señora Ashley azotó la puerta. Mumbit ocultó una sonrisa. Su lucha por la libertad había comenzado. Mumbit y el señor Sedgwick entraron al juzgado un caluroso día de agosto. La sala estaba llena de vecinos. El coronel Ashley argumentó que había sido dueño de Mumbit durante muchos años. Ella fue su sirvienta de por vida. El señor Sedgwick argumentó que a pesar de que la gente poseía esclavos en Massachusetts, ninguna ley lo había hecho legal. Ahora la nueva constitución lo hace ilegal. Mumbit no es la sirvienta de por vida de nadie. El jurado y el juez lo pensaron y estuvieron de acuerdo. Mumbit era libre. Y Lizzie también. Supongo que ahora tendré que pagarles el salario. Espetó la señora Ashley. No, no lo harás. Dijo Mumbit. Me voy de tu casa para siempre. Mumbit volvió al juzgado una vez más para elegir dos nombres para ella. A partir de ese día, ella fue Elizabeth Freeman. Y por el resto de su larga vida, vivió libre como un río y fuerte como una montaña. Mumbit. Mumbit. Gracias por ver el video.